Bueno, pues estamos de regreso en la información. Nos dimos a la tarea de buscar qué pasaba con el caso de Raúl Villegas, el sacerdote, se nos decía que ex-sacerdote, quien fue vocero del Arquidiócesis de León en el pasado arzobispado y que, bueno, entre otras cosas le tocó ser el coordinador en materia de prensa de la visita del Papa Benedicto XVI a León. Se encuentra actualmente detenido, se encuentra preso por dos cargos de abuso sexual en Irapuato. Son varios cargos más relacionados con abuso sexual en contra de niñas que estaban bajo su tutela como miembro del staff de un colegio privado en Irapuato, un colegio Atenas. Bueno, pues resulta que Raúl Villegas nunca fue dado de baja como sacerdote ante un registro que lleva la Secretaría de Gobernación de Ministros de Culto de todas las religiones que tienen registro en México. Es una forma de control. Bueno, pues la Arquidiócesis de León nunca lo dio de baja. A la fecha su nombre continuó apareciendo y, bueno, esto explica que, por ejemplo, lo contrataran las religiosas de Irapuato de este colegio. Carmen Martínez hizo esta investigación, está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, que tal, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Pues como mencionas, con esta sorpresa, ¿no? A pesar de que la Arquidiócesis de León aseguró y afirmó y reafirmó que Raúl Villegas Chávez había sido dado de baja desde septiembre de 2012, es decir, dos años antes, bueno, como año y medio antes de que se hiciera público que tenía un tema de paternidad. Y que había ido a un curso, a una cuestión de rehabilitación, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, se supone que la baja de cualquier forma la dan y mandan al sacerdote como a un asunto de rehabilitación o a un curso, ¿no? Pero bueno, la baja oficial, según la Arquidiócesis de León, está en septiembre de 2012 y revisamos este registro que tiene la Secretaría de Gobernación en donde aparecen todos los ministros de culto de todas las religiones y, bueno, ahí viene Raúl Villegas Chávez, su nombre así completito, tal cual, todavía en el registro de la Arquidiócesis de León. Raúl Villegas Chávez ahí aparece, todavía como sacerdote vigente ante la Secretaría de Gobernación. No, en la lista, pues, solamente aparece como integrante de la Arquidiócesis de León porque hay algunos casos en donde incluso se informa en qué iglesia están. La última iglesia en la que estuvo fue la de San Juan Bautista de la Salle, en la colonia Piletas. Ya no aparece ahí su nombre en esta lista. Ah, pero aparte hay que señalar que esta lista está actualizada a febrero de 2017, es decir, es reciente, ¿no? Todavía después, incluso de que se hizo público este caso por abuso sexual, los casos se hicieron públicos aproximadamente el 13 de febrero y esta lista tiene corte al día... Creo que en la lista que estamos viendo en pantalla no es la que, donde aparece él, ¿no? Sí, no lo alcanzo a ver. No, porque la imagen que pasé estaba recalcado con amarillo. A ver, hay que checar esa imagen donde está él con su nombre en amarillo. Debe estar, ajá. Pero este registro lo tiene la Secretaría de Gobernación. Sí. Entiendo que es público, además, ¿no? Sí, es público. Es público. Entonces, ahí se puede revisar. Bueno, una cosa es la ley eclesial que, bueno, pues probablemente aplican ellos por su cuenta, el derecho canónico. Pero otra es la cuestión civil a la que las iglesias están obligadas en este país a llevar un registro. Hay una dirección de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación. Y ahí, simple y sencillamente, nadie quiso dar aviso. Hubo... No. No creo que se ha olvidado. Creo que es protección. Sí, no hubo aviso de esta baja de Raúl Villegas Chávez. Y, bueno, pues ahí está la conversación. Cuya foto vemos en el Colegio Atenas, junto con el resto de las maestras, las monjas que atienden este colegio en Irapuato. Y, ah, bueno, también... Y a las que les jugó Chua, como así. Dentro de esta lista yo lo busqué, porque, bueno, este colegio está en Irapuato. Yo busqué si él estaba en algún arquidiócesis de Irapuato o estaba dado de alta. No, no solamente en la arquidiócesis de León, porque hay otros sacerdotes que incluso de pronto están como registrados en dos arquidiócesis, tienen algún tipo de iglesias o algún tipo de encomiendo en otra arquidiócesis. Raúl Villegas Chávez solamente está en León, no tiene relación, al menos en esta lista de la Secretaría de Gobernación, en relación con el municipio de Irapuato. La arquidiócesis de Irapuato también en su momento dijo, no, aquí no lo tenemos registrado. La responsabilidad de León, pues ahí está. Aparece todavía en el nombre, todavía ahí, pues registrado como el arquidiócesis de León. Y bueno, solamente también retomar este asunto de la responsabilidad que tiene el colegio Atenas, o que tuvo el colegio Atenas en la contratación de Raúl Villegas Chávez como asesor y confesor de estudiantes adolescentes. Hay que recordar, Carmen, que la baja ocurrió, no por este caso, que es muy reciente, ocurrió cuando fue demandado por una mujer con la que había tenido un hijo, por la pensión alimenticia de este hijo. Sí. Bueno, ahí el sacerdote, pues violó uno de los preceptos de los códigos eclesiales, que marcan el celibato como una obligación de los ministros de culto, y tenía una hija. Por esas razones que debía, o que según esto fue dado de baja en 2012, y esto tenía que haberse hecho saber a la Secretaría de Gobernación, y no fue eso. Y además también es algo curioso, porque ahí vemos como los encubrimientos como en varias partes, porque la baja fue 2012, la iglesia tenía conocimiento de este caso, de esta demanda de paternidad desde el 2012, pero se hace pública hasta 2014, hasta marzo de 2014, porque bueno, la mujer con la que él tuvo una hija, pues no le daban respuesta, dijo, bueno, pues ahora sí me voy a hacerlo público, ¿no? Entonces... No, y presentó una denuncia. Presentó una denuncia, claro. Sí, porque lo demás era, pues, en el aspecto civil, como una demanda ahí de nada más de alimentos, y después al obtener una respuesta positiva, se va a otra instancia, y es cuando se hace pública este tema. Y ahora, bueno, reiteradamente vemos el caso ahora ante la Secretaría de Gobernación, no hay una baja definitiva, y volviendo al tema de la responsabilidad que puede tener el colegio, pues también recordar la entrevista que la semana pasada tú le hiciste a un representante de la Secretaría de Educación de Guanajuato, donde él asegura que el Colegio Atenas de Irapuato nunca le informó a la Secretaría de Educación de Guanajuato de la contratación de Raúl Villegas Chávez, ni como personal académico, ni como personal administrativo, siendo que los colegios tienen una obligación de informar todas las contrataciones que se hacen ante la Secretaría de Educación, y no se hizo. ¿Te parece, recordamos un poco de esta entrevista? Claro que sí, esto nos lo dijeron aquí la semana pasada. En ella se detectan algunas situaciones, en este caso si el docente no estaba registrado, eso es muy importante que él no esté registrado como docente, ni no hay un documento donde en su momento la propia institución lo haya mencionado que él estaba como docente o como personal administrativo. Cuando se hacen estas inspecciones, se revisa precisamente quién es el personal docente, el personal administrativo, y él no estaba en esa parte. Muy bien. Por todos lados, la parte educativa, la parte de gobernación como ministro de culto, mucho que explicar de los jerarcas católicos, porque si hay antecedentes, si hay manera de prevenir estas cosas. Ellos que son tan críticos del sector público, por ejemplo, también que pongan orden en sus cosas. Sí, además aquí en el caso de la arqueosis de León, ni siquiera hubo una respuesta cara a cara ante los medios. Siempre fue todo a través de un comunicado, ha sido la única manifestación que se dio. El arzobispo no quiso hablar, el vocero tampoco. ¿Cuántas veces no ha sido ruedas de prensa donde dicen que al gobierno les falta más transparencia y lo piden desde la iglesia, y ellos no son nada transparentes? Así es, nada transparente. Muy bien, Carmen. Rápidamente, y antes de irnos, platícame, ¿qué hay detrás de la llegada de este nuevo funcionario que en un puesto que se le crea en la Secretaría de Seguridad de León, panista de CEPA? Francisco Becerra llega aquí a poner orden, a orientar las cosas hacia las elecciones. ¿Cuál es la explicación? Sí, bueno, ayer tuvimos rueda de prensa con Alfredo Link, y más tarde Francisco Becerra estuvo en un evento de prevención del delito en la colonia Parcas La Noria. Tuvimos la oportunidad de hablar tanto con Link como con Francisco Becerra, porque hasta diciembre del año pasado Francisco Becerra fue secretario general del PAN, del Comité Directivo Municipal del PAN, entonces era el segundo a cargo después de Alfredo Link Altamirano. Incluso la semana que Alfredo Link Altamirano pide licencia para buscar la reelección en el cargo, pues Francisco Becerra se quedó como el encargado de la dirigencia municipal del PAN. Después de estos meses, casi dos meses y medio de no tener un cargo, lo vemos en un puesto reciente de creación, subsecretario de Seguridad Pública, cuando él no tiene experiencia. Le crean ex profesor el cargo. Así es, le crean ex profesor el cargo, en un área donde además no tiene experiencia, ni él no ha tenido ningún cargo operativo de seguridad pública. Y bueno, él, Francisco Becerra, se defiende diciendo, yo acepto las críticas, sé que van a venir de cualquier forma, pero yo tengo conocimiento en la administración pública, a lo mejor no en seguridad, o sea, lo reconoce, pero sí en la administración y mi trabajo es totalmente administrativo. ¿Y andaba muy desordenado el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez? Pues es la justificación que después da Link Altamirano diciendo, bueno, y ahora que Francisco está aquí, él va a poder poner orden en el trabajo de escritorio, mientras que Ramírez Saldaña se puede ir a hacer las cosas operativas. Pues bueno, entonces puede ser la justificación, que a lo mejor por eso no había dado resultados. Suena muy raro, o sea, como que lo mandan a cuidar a Ramírez Saldaña. Así es. Y bueno, para eso escuchamos primero la justificación que da ayer Francisco Becerra, esta defensa que hace su experiencia, y esto fue lo que nos dijo. Muy bien. Aquí no se trata de que si hay especialidad, o de que hasta dónde sabes en relación a seguridad. Simplemente es la experiencia que se tiene en la administración pública, no nada más en la administración de los recursos humanos y económicos, sino también en el conocimiento pleno de lo que es la administración municipal. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver cómo le va. ¿Lin habló también? Sí, Lin habló también. ¿Dijo algo interesante? Sí, dijo que... ¿Como la semana pasada o no? No tanto, pero... Lin lo que dijo fue que no... que esta llegada de Francisco Becerra no tenía nada que ver con ningún asunto partidista, que no era un pago de favores, que tampoco se trataba de un asunto de hacer tregua, conexión nacional entre la administración municipal, y que la experiencia de Francisco Becerra, incluso como regidor en algunas administraciones, pues le daba un poco de conocimiento en materia de seguridad pública y que él confiaba que iba a demostrar buenos resultados. Al rato que no se regalen las cosas, Lin puede decir, bueno, Paco Becerra no ha andado asaltando casas, ni asaltando transsegurones, ni matando a nadie, él no tiene la culpa de nada. Bueno, Carmen, gracias. A ti, Arnold. Y yo también termino para dar paso a la mesa de zona de juego, donde...